Estoy hablando de la poca fe que me queda De las ganas que tengo de mandar todo a la mierda Que me mire a los ojos y que sea sincera Que no va a ser la última ni la primera Vuelve el miedo a jugar con fuego y al final quemarnos A sacar los trapos sucios y a jodernos Me estoy matando en un mes más que en dos años Y tú llorando como un niño pequeño Apostar que vas a perder pa' llevármelo todo Estoy mejor con dinero solo que ya ni vuelo De lo mucho que me como No nos veremos en el mismo cielo abuelo Lo siento que ya no salgo casi porque me conozco A veces rezo y a veces pego No, no, no soy como esos, mediocres todos Quieren el oro pero no saben ni cómo Por dentro, la angustia al puto sufrimiento Con Paco de Lucía y Camarón de fondo Soñando con cinco estrellas en tu culo La suite del albornoz y el cubo de champán con hielo La soga al cuello, la visa tiritando Estoy perdiendo todo lo que he ganado Como ese miedo en los ojos Esos te quiero de lejos La soga al cuello, la visa tiritando Estoy perdiendo todo lo que he ganado Como ese miedo en los ojos Esos te quiero de lejos La herida abierta, ya no se cierra Va a estar mal fuera, vuelvo a mi tierra Eh, ahora te jode que vuelva Porque el dolor ni se cura ni se entierra La vida es dura, chico, pa'l que está en fuera No pa' tu grupo de charlatanes de farla Fuera, me he sacado una carrera Mientras hablabais de polos, de airmas, parguelas Están gastando el paro de papá en gorras nuevas Mira, me dan vergüenza ajena Quieren mis letras viejas, así te entrenas Quieren mi mano abierta y así te callas Vivo sin lujo porque el lujo no me espera Y si mañana no está esa, estará aquella Que no le voy a poner su nombre a una estrella Si por el mismo precio pillo una botella La soga al cuello, la visa tiritando Estoy perdiendo todo lo que he ganado Como ese miedo en los ojos Esos te quiero de lejos La soga al cuello, la visa tiritando Estoy perdiendo todo lo que he ganado Como ese miedo en los ojos Esos te quiero de lejos La soga al cuello, la visa tiritando 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 La soga al cuello, la visa tiritando